Muy buenos días, soy Traxium y sed bienvenidos de vuelta a la serie con Persia, en la que vais a notar que hay un cambio, un cambio bastante fuerte, y es que tuve que reiniciar la serie, o la partida, porque hice unos cambios, estamos jugando ahora con otros mods, aunque sigue el de Persia, que es el principal de la serie, que creo que lo dejé indicado en la descripción, pero no lo sé, el del Renacimiento de Persia. Hay bastantes novedades del Hoi 4 que quiero comentar a lo largo del capítulo, pero bueno, para que os hagáis una idea, repasando la situación, creo que conquistamos lo que era la zona de Afganistán, si no recuerdo mal era esta zona, todo esto, que está bastante bien, y aunque creo que eso no lo habíamos hecho en el capítulo anterior, ya habíamos conquistado todo esto, que era la zona de Siria, si no me equivoco mal, Irak, perdón. Nosotros seamos Irán, y han tomado los fascistas el poder y se ha formado automáticamente el Imperio Persa, ¿vale? Entonces ya tenemos que plantearnos a quién vamos a atacar a continuación, que ahora lo veremos. Entonces, vamos a dar un repaso a las brigadas. Creo que empecé con menos edificios de los que empezaba habitualmente, pero bueno, más o menos hemos reconstruido la industria. Tenemos 17 fábricas militares y un puerto naval, una fábrica, un astillero, no me salía el nombre, acostumbrado al inglés. Y bueno, aquí estamos construyendo más fábricas civiles, que la verdad es que tenemos pocas entre el comercio mundial y tal. Entonces, el tema sería invadir a alguien al que no garanticen nuestros amigos británicos. Por ejemplo, ahora la vía saudita estaría muy bien, o quizá Turquía, no sé, habrá que ver. Pero para ello vamos a intentar no hacer una justificación de guerra, porque entonces es cuando nos pueden pillar y garantizar. Entonces vamos a intentar hacerlo con alguno de estos focos, los cuales me quedan el corredor persa, creo que es uno. No, esto me daría infraestructura y tal. Bueno, me hace aquí un poco como estamos, tenemos industrializado el sur, tal, todo esto, para que os hagáis un poquito una idea. Estamos haciendo unos avances militares que la verdad que nos venía bien, ¿vale? Tenemos un montón de manpower, cambiamos la ley de economía, perdón, de economía, no de reclutamiento, el requerimiento, ¿vale? Reclutar el 10% de la población. Entonces ahora estoy mirando que quizá podemos reclamar el Golfo Pérsico, aunque no sé si con esto lo garantizarán los británicos. No quiero que seamos nosotros quienes empecemos la Segunda Guerra Mundial, porque no nos interesa para nada. Entonces nuestra idea a continuación es, sí, invadir Arabia Saudí, pero a poder ser sin que nos garanticen. Por cierto, les saltó una rebelión a la Rusia Soviética, a la Unión Soviética, que es Rusia, tal cual que creo que es no alineada, efectivamente. Y están en guerra con Rusia apoyados por los alemanes. Sin embargo, diréis, es una buena oportunidad para atacar a los soviéticos. Pues la verdad es que no me atrevo, no me atrevo quizá, así que es buena oportunidad, pero prefiero que nos apoye Alemania de algún modo, que esperemos que esté ya trabajando para conseguir... Mira, ya está con el pacto Molotov-Ribbentrop. Que esté trabajando para conseguir el territorio polaco. Y rezo por que tengamos una Alemania fuerte. Entonces vamos a colocar a nuestro ejército en la frontera pérsica, en la frontera pérsica, en la frontera saudita, y ahora sí progresa un poquito más la industria. Entonces puedo comentar un poquito cuáles son los mods que he puesto. He puesto uno que mejora la distribución de recursos a nivel mundial. Porque creo que en el Joy 4, y el tío que había hecho el mod también lo pensaba así, creemos que en el Joy 4 están mal distribuidos los recursos. Que están muy centrados en lo que son los países occidentales. Entonces, gracias a este mod, la verdad es que se reparten un poco más. Y en teoría van a tocar un poco más por nuestra zona también, por Asia, etc. Entonces, confiaba un poco en que no hubiera problemas de compatibilidad. Pero la verdad es que creo que eso fascina un poco el tema de las estructuras, de las infraestructuras. Porque empecé solo con una factoría militar. En todos modos, quiero comprobar el primer capítulo de la serie a ver si empezábamos solo con una fábrica militar. Que insisto, y creo que no, pero como no se sabe, pues tengo la duda. Va a ir un poco más el juego porque estamos yendo a velocidad 5. Pero bueno, no nos preocupamos, vamos a mandar a estos hombres aquí. Estamos creando divisiones que no sé por qué nos están uniendo directamente a nuestro ejército. Que por cierto, vamos a editarlas. Tenemos aquí uno de ingeniería y quiero uno de apoyo. Nos cuestionaron los motivos de la Unión Soviética, ¿vale? Vamos a poner uno de apoyo, vamos a darle. Supongo que se tendrán que reforzar todos. Y bueno, estamos aquí trabajando eso en el equipamiento estándar. Y en tecnologías estamos con el equipamiento de infantería, la industria concentrada y la potencia de fuego superior. ¿Vale? Entonces creo que no me dejó de enseñar nada. Y ya digo, reinicie la serie básicamente porque no me detectaba el safe, por alguna razón. No sé si lo perdí o algo, la verdad es que ahora no caigo. Quizá nos estamos quedando un poco cortos de aviación, pero bueno, no es que nos corra prisa ahora realmente. Le digo, estar muy pendientes de que los sauditas no se garanticen por los británicos. La verdad es que no nos interesa nada. Y sería empezar la guerra mundial antes de tiempo. Quizá Turquía, pero no sé si tenemos algún casus bélico contra Turquía. A ver, aquí tenemos el Golfo Pérsico, que puede estar muy bien, o fortificarlo incluso para prepararnos para una posibilidad de guerra. Mirad, caminar a Jerusalén o conquistar Turquía. Si nos fijamos, Turquía no suele ser parte de ninguna potencia, por así decirlo. Entonces quizá podríamos invadir Turquía. La cosa es, ¿podríamos realmente invadir Turquía? ¿Cómo son sus fuerzas de fuertes comparados con nosotros? Yo creo que no están muy militarizados, pero no tengo forma de verlo. No, no hay un Ledger aquí ni nada del estilo. ¿Verdad? Podemos intentarlo, nos la jugamos ir a por Turquía. Es que me da la sensación de que tenemos pocas tropas en realidad. Vamos a intentar ir a por Arabia Saudí, para hacernos un poco más fuertes. Y si vemos que la garantiza Reino Unido, que es altamente probable, pues no vamos a por ella. Simplemente vamos a intentar tener esto. Además, toda esta zona es montaña y tal, y es bastante dura. Francia prohíbe el comunismo, una decisión drástica. Y el pacto, Riventop-Molotov. Vale, pues esperemos que Alemania esté trabajando ya en el segundo regalo de Viena. La verdad que no nos interesa mucho, pero bueno. Aquí, que esto les da el destino de Checoslovaquia, ¿no? Bueno, podemos ver más información de momento, pero si no me acuerdo mal, es básicamente empezar a repartirse toda esa zona. Ay, balcánica y tal. Estos son submarinos, si no me equivoco. Que estamos creando solo con un puerto. A ver si podemos construir más puertos pronto. La verdad que el tema de la industria es un poco problema. De hecho, no sé si podríamos crear más industria. Esforzo nuclear, ¿vale? Necesitamos más tropas. Es que en definitiva lo que necesitamos es tropas, pero a punta pala. Esto es justificación de conquistar a Skamed con la Unión Soviética. Vale, pues habíamos puesto una reclamación, no me acordaba, pero la verdad es que creo que no la vamos a utilizar, no, al menos de momento. Y un poco vigilar a Arabia Saudí, que no cree en nada. Vale, esto va progresando. Esto está completo. Aunque no recuerdo exactamente si se generaba super hábito. Si guardamos lo que sobraba. Vale, de soporte vamos bien. En general de momento vamos bien. Así que estoy contento. Vale, ha terminado una industria. Ahora tendríamos seis. La verdad que quiero tener bastantes más. Entonces, yo lo que estoy buscando es si tenemos alguna forma de obtener más tecnologías rápidamente. Invertir en sintéticos. No. Aunque nos da fábricas gratis y tal, que está muy bien, pero bueno. Mira, aquí sí. Pero tendríamos que llegar hasta las... Ah, mira, nos daría estaciones de radar. Esto está muy bien. Pero para llegar aquí necesitábamos reformar el sistema judicial. Para eso necesitábamos 200.000 hombres en el campo de batalla, que por lo visto no lo tenemos. Se acceden las Islas Baleares a Italia, como recompensa al esfuerzo de los italianos en la guerra civil española. De hecho, eso es un evento del que habla Manuel Azaña en uno de sus discursos. Hablaba de eso, de la posibilidad de... Como no se sabía muy bien qué querían los aliados en la guerra contra España, se hablaba mucho de que podían querer territorio. Entonces, eso es algo que se tenía en cuenta, ¿no? De lo que se habló bastante. Vamos a trazar la línea ofensiva. Intentar primero algo así. No, pero así no la quiero. No. Ya me voy a estar trazando mal. No, no, no. A ver. Estáis colocados aquí, hasta ahí bien. Y... La línea de ofensiva que me cubra todo esto. Vale. Y una segunda línea ofensiva. Que avance hasta lo que sería Riaz. Vale. Y luego ya hasta el fondo. Si es necesario, que no cree. Vale, que se empiecen a preparar. Que es una de las cosas que estábamos criticando del Joy 4 el otro día. Que es que no puedes jugar con las tropas individualmente. Porque el tema del plan de batalla te da mucha ventaja. Ahora mismo nuestras tropas se están preparando. Y cuando llegan al 50% tienen un bonificador bastante fuerte a la hora de empezar a desarrollar un plan. Entonces eso la verdad es que nos lo perdemos. Si no jugamos con el battle plan. Quizás sea una de las mayores críticas que se le puede realizar al Joy 4 ahora mismo. Mira, ya está Rusia prácticamente acabando con su enemigo. Rusia va a decir la Unión Soviética. Vamos a ver qué más cosas podemos investigar. Que por aquí nos quedan varias. La señal de compañía, no. Aquí como íbamos, 200 todavía. No tienen icono los tanques. Lo cual es un poco feo, pero bueno. Vamos a ir a por las armas de apoyo 2 en ese momento. Bueno, y un poco la idea es si expandir el Imperio Persa. Cuanto más industria tengamos, más fácil lo vamos a tener. Que es la prioridad, sin duda, de la industria. Así que vamos a ver qué tal acaba la Unión Soviética. La verdad es que nos hubiera venido mejor que esta guerra civil hubiera acontecido más tarde. De forma que nos pudiésemos aprovechar mejor de ella. Y la verdad es que me congratula también bastante ver que podemos invadir Turquía. Y si no es garantizada esta gente mejor. O sea, a mi idea es automáticamente que consigamos el Casus Belli de quedar la guerra. Para no darle opción a que la garantice rápidamente. A ver, vamos a intentar ver si es posible. Industria concentrada. Bueno, ya tendríamos que tener más ronuras de industria. Vamos a ver algo que sea relativamente barato. 250 días. La verdad es que son bastante caros. 150. Esto es del 38. Deberíamos tenerlo, ¿no? Pero tampoco nos corre tanta prisa. Doctrina aérea no nos interesa. Aquí quizá tener más submarinos. 200 días. Estoy buscándose algo más barato. 330. Mira esto mismo. Perfecto. Sí, de hecho estamos un poco atrasados. Vamos a empezar por ahí. ¿Cuánto le queda esto? Quiero estar pendiente. Unos nueve días. Reclamamos los estados del Golfo Pérsico. Es que estoy viendo... ...si automáticamente me va a garantizar o algo. Esperamos que no. No hemos tenido guerra civil, por cierto. O sea que aún tenemos algún... ...tionizador negativo por ahí. Pero bueno, no quise tener guerra civil. Que no... ...creía que no nos iba a interesar de primeras. Vamos a buscar algo que tengamos un modificador positivo. Es que el tema tanque... La verdad es que nos deberíamos meter con tanques ya, ¿eh? Es que no van a tardar todos. Vamos a meternos con... ...antiárea. En verdad tampoco nos corre tanta prisa. Quizá mejor antitanque. Aunque tampoco van a tener tanque en este momento. Tiempo de investigación. Vamos a ir a por esto. ¿Por qué no? Mira, esto está ya casi. Vale, ahí lo tenemos. Dime que no me has garantizado nada. Vale, tenemos casos belly, pero no están garantizados. Vamos a declarar la guerra automáticamente. Y vamos a poner el foco en... ...fortificar Persia, por ejemplo. Vamos a intentar coger algo más de fuerza. Camino a Jerusalén. Esto es meternos con Francia, probablemente. No, esto es ya el Reino Unido. Y esto es demandar Siria, que necesitamos más tropas todavía. Bueno, sin prisa. Esfuerzo del ejército. Ah, mira, para los tanques. Vale, pues esto nos viene bien. Para desarrollar tanques, 70 días. Puede estar bien. Fundación del aire, nada. Vale, pues vamos a meternos con los tanques. O quizá vamos a fortificar Persia primero. Sí, que nos da un montón de fuertes. Venga, pues no, así nos lo quitamos ya encima. Y vamos a ver qué tal se desarrolla esta guerra. Vamos a bajar un poco la velocidad. Ahora sí. En teoría no debería intervenir nadie. Con la generación de tropas, que necesitamos más. Está en ello. Está en ello. Está en ello. Runea se ha unido a los aliados. Pero aquí, ¿qué necesitamos exactamente? Hungría se une a los Axis. Rumanía rechaza el arbitraje de los alemanes. O sea que seguramente se ha quedado uniendo a los aliados. Y el Reich alemán declara la guerra a Rumanía. Y el Reich alemán declara la guerra a Rumanía. Y el Reich alemán declara la guerra a Rumanía. Vale, perdonad que me han interrumpido y no puedo cortar la grabación. Lo que voy diciendo. Vale, esta guerra debe ir bastante bien. Parece que no nos están plantando cara. Ahí parece que hay una primera batalla. Creo que están incluso sin moral. O sea que es que la paliza está siendo bastante interesante. La Unión Soviética declara la guerra a Polonia. Rumanía se une a los aliados. Bueno, bueno, bueno. Se está calentando muchísimo el mundo ya, ¿eh? ¿Pasa que Alemania esto es que haya declarado la guerra a Rumanía? ¿Por qué? Hombre. Vale, tienen frontera aquí. Italia se une a los Axis. Perfecto. Tienen frontera aquí con Rumanía, ¿no? Con Hungría. Hungría parece que no se ha... Unido definitivamente a Alemania. Así que en el sentido está bien. Vale, parece que vamos a ocupar pronto la primera... Rusia se une a los aliados, ¿vale? Parece que vamos a ocupar pronto la primera línea de... De frontera. Esto lo están moviendo por ahí. Ya digo, disculpad por la... Interrupción. Espero que no haya sido demasiado molesto. Me he puesto nervioso porque no conseguía silenciar el sonido. Bajos suministros. Vale. Esto está aquí. Tenemos que intentar destinar más suministros. Hombre, al ocupar toda la provincia ganamos más suministros. Todo lo que es la región. Pero esto es también... Plan de ir ampliando la industria y tal. Pero sobre todo que no nos lo hayan reventado con los aviones. Que es bastante probable. De hecho, aquí en Bagdad y tal están reventadas estas carreteras, por así decirlo. Estas líneas de suministro. La infraestructura que nos perjudica. La verdad que está destruida. Entonces, lo que podemos intentar hacer es ver si nuestros aviones pueden controlar la zona aérea. No, parece que nadie está combatiendo por aire aquí. Así que nada. Vamos a seguir centrándonos en lo nuestro. Parece que en este mismo capítulo podremos tomar Riaz. No, bueno. Si vamos bien de tiempo, así que deberíamos poder sin problemas. Se van avanzando estos ejércitos. Efectivamente. Parece que es, ya digo, cuestión de tiempo. La verdad que tenemos buen ejército. Quizá lo que perdemos más... Mirad, no hemos perdido... ¿Hemos perdido 20 hombres? No, no hemos perdido ni un solo hombre. Y ellos han perdido mil. Bastante, bastante brutal. Ya digo, quizá lo que nos interesa ahora mismo es generar divisiones. Que es que ya digo, no entiendo por qué nos están generando. En un noviembre, ¿y por qué tardan tanto? Pero esto ya digo, creo que es... Entrenamiento, sin más. Porque creo que aquí hay bastantes acumuladas. Y esto es porque no se unen automáticamente aquí. Que es que se los estoy marcando todo el rato, pero se quitan. Ya no entiendo por qué. Y Rusia capitula. Y nos quiere enviar... Nos invitan a la facción los alemanes. Uf, esto igual ya es entrada a la guerra. Bueno, no. No nos han llamado a la guerra. Simplemente entramos en la facción. Lo cual yo creo que nos permitiría invadir más libremente a Turquía. Posiblemente. Y de cara a intentar... A comenzar a invadir ya todo lo que es Oriente. Y a ver si termina pronto la guerra con Rumanía. Que tiene pinta de que lo están pasando un poco mal. Porque además Polonia estaba siendo invadida por la URSS. Y tiene un pacto de no agresión con el Reino Unido, Polonia. Creo que no es muy útil, llamadmelo. Creo que no entiendo muy bien qué está haciendo el Battle Plan. Sinceramente. Se mueven, tío. ¿Y estos qué pasa? Que no tienen objetivo. Vamos a controlarlos manualmente. Ahí comienzan varios combates. Estamos ya a las puertas de Riaz. ¿Viste qué hace, tío? Pero esto es que no tiene orden, ¿no? Ah, igual lo hacen por la capacidad de los suministros que hay en la zona, ¿eh? Es probable. No, pero aquí parece que nos vamos moviendo sin demasiado problema. Sí, tenemos problemas de suministros. O sea que es normal. Y no creo que se amplíen las líneas de suministros en esta guerra. No va a dar tiempo, vaya. Quizá podríamos priorizar estas reparaciones. Están así un poco a medias, ¿no? Está. De Bagdad que puede terminar pronto. Mientras avanza esta guerra. Ya digo, sobre todo lo que nos interesa, ya sabéis que es la industria. Y aquí no hemos ganado Casus Belli, ¿verdad? No. Solo lo teníamos en la Arabia Saudí. Por cierto, vamos a ver qué tal está de recursos. Tiene uno de petróleo. Jolín, aquí hay un montón de recursos. En Abu Dhabi. Pero no tiene mucho sentido, ¿no? Que haya tantos en Abu Dhabi. Ah, bueno, aquí hay un montón también de petróleo y tal. Canal de Suez. Mira, aquí en lo que es Siria tampoco hay mucho. Y nosotros tenemos un montón de petróleo y tal. No sé. No creo que chete mucho esto a Persia. Pero es que si veis Europa, la verdad que es increíble la cantidad de recursos que tienen. No entiendo muy bien cómo se está desarrollando esa guerra. Creo que puse que no se comportasen los estados de forma histórica. Pero vamos, que no te puedes fiar. Porque aquí, la verdad que no se toman mucho en serio. Y lo que quiero mirar es qué más opciones tenemos de conquista. Esto de nacionalizar el petróleo, que la verdad que tengo muchas ganas. Cooperación con los alemanes. Propaganda ministerial. Ah, solo con los soviéticos o con los alemanes. Vale, afecto a los partisanos. Y unidad nacional, está bien. Esto de la SABA, ¿qué es? Vale, tecnologías. Investigación de acero. Más industrias que 110, en serio. Bastante bestia. Desarrollar los campos de petróleo sauditas. La verdad que están bien este mod. Le damos bastante profundidad a... A Persia, querido. A Irán. Reconstruir el camino real. Esto sería controlar jamadán. Hibrid, Tabriz, Erzurum. Hombre, Erzurum y tal, me suena que es esta zona. De aquí, ¿no? Esto es Teherán. Hibrid es todo esto, ¿no? Van a entrar... Trevizonda. Samsung. Georgia. Montañas caucásicas. Bueno. Hombre, parece que el plan no está mal del todo avanzando. No, atacarme ahí, jolín. ¿Qué mola es eso? Que aquí cambias una orden y se reorganiza todo. Venga, jolines. La verdad que el battle plan... No me permite convencerme a las nuevas unidades. Ya son 22 de 24, que sería el límite. Tenemos un submarino más, poquito a poco. Y esto se ha reparado, entiendo. Bueno, va progresando poco a poco. Ahora que producimos un montón de armamento y infantería. Lo que quiero ver... Y si tenemos... Como se dice, acumulación. Tenemos 7k de... De... De superávit, vamos. Generalmente tenemos superávit de todo, lo cual está bien. Hasta que empecemos a producir tanques. Que ya me gustaría hacer una especie de migración allí hacia una economía... O sea, un negrito de tanques. Sea lo suyo, por cierto, como hoy de hora. Vale, voy bien, voy bien. Es que tengo... Son como las 5 y media y tengo... He quedado a las 6. Entonces tengo que estar un poquito pendiente. Y... Vale. En Turquía yo creo que habrá bastantes industrias y tal. Vale. Vale, en general vamos bastante bien, yo creo. Igual tendríamos que tener más bases navales, más astilleros. Y yo quería mirar algo más, pero se me ha olvidado el qué. Rebucar, Gulchistán y Turkmenistán. Esto es de la URSS. La verdad que aquí te acabas metiendo con todo el mundo, macho. Ankara, Kabul... Despierta una generación. Población reclutable más 5% y unidad nacional 5%. La verdad que están muy bien algunos eventos. Y hemos conseguido industria. Dos industrias nuevas. Vale, ¿dónde las podemos localizar? Quizás sería momento de empezar a producir tanques. No lo sé. Tanques ligeros. Luego se pueden modernizar. Pero creo que queríamos desarrollar tanques mejores. No, no estábamos con un tanque. O quizás con la tecnología que nos permitía... Tener tanques. No. Pues vamos a producir de momento tanques. ¿Por qué no? Aunque a ver qué nos pide. Bueno, de momento vamos viendo recursos. No está mal. Aunque ahora no saldrá el evento, supongo que no estamos creando un producto para ninguna división. Aunque no sé si tenemos divisiones de tanques. Sí. Armored division. Tres tanques ligeros y dos infantería motorizada. ¿Qué me pidiera infantería motorizada? Ahora lo vamos a ver. Vamos a añadir uno de momento. Y que salga aquí mismo. ¿Qué me piden? A ver. Tanques ligeros. Vale. Y motorizado no estamos produciendo tampoco. Claro. Tiene sentido. El tema es que no vamos sobrados de nada. Entonces podemos poner algo así de momento. Aquí motorizado. Pones uno. Y ir colocando industria conforme vayamos consiguiendo. Pero nada. Eso a largo plazo. De ir produciendo alguna unidad si podemos y tal. Porque total. Como estos. Lo que les falta es experiencia. No es que les falte. Eh. No sé. No es que les falte ningún tipo de recursos. Vaya. Mírame que es su capital ahora. Habría que intentar pillarla. Esto es porque no atacan, tío. Ah, sí que están atacando. Estoy notando la falta de recursos, eh. Bastante. Vale. Armas de apoyo dos. Eh. Pues vamos a intentar sacar algún tanque mejor. Aunque sea este. 200 días. No me hace mucha gracia. Pero bueno. Además he perdido 700 hombres y ellos 11.000. No está mal. Hombre. Podría llamar algún aliado. Pero desde luego no es plan. Claro. Quiero intentar es marchar sobre la meca. Pero tampoco es plan de que me hagan la 13-14. Vamos a intentar hacerles una bolsa por ahí. Ahí. Que lleguen hasta el mar. Y estos están yendo hacia Medina. Vale. Aunque salgan un poco del plan de batalla. Pero bueno. Ya se organizará eso. Pero quiero ir un poco por libre. Para hacer aquí una bolsa. Acabar con este ferritito. Y ya pillar la meca. Tranquilamente. Uy va. ¿Esto qué es, tío? Ah, mira. Esto es la consola. Pues creo que es la vez que la veo en el joye. Vale. Se abre el circulito de arriba igualmente. ¿Qué pasa? Que no veo las tropas, tío. Ah, vale. La caída de Varsovia. Las fuerzas alemanas avanzan en Polonia. Ya han tomado Varsovia. Continúan algunas luchas en Praga y otros distritos. Pero parece que va a terminar pronto la guerra con Polonia. Vale. Me alegro, la verdad. Porque parecía que no iban a invadir Polonia. Y al final, pues sí que hay cierto éxito, ¿no? Como podemos comprobar aquí. Que me gustaría acabar rápidos con la Unión Soviética. Que es algo que he visto hacer mucho, pero aún no he podido hacer yo. Estos donde se están moviendo. Y estos otros. Vale, estos se van desplazando. Ah, vale. Van poco a poco. No, ya sabéis que en el Hoi, paciencia. Y luego me compensaría, merecería la pena conquistar a un man. Yo prefiero ir de momento un poco por libres en la guerra. Hasta que no nos quede otra opción. Que atacar a los aliados. Que entonces me gustaría tener unas buenas defensas preparadas. Pero claro, fijaros que aquí tendríamos que estar protegidos. Por occidente y por oriente. Y quiero decir, eso sin tener en cuenta que nos puedan desembarcar en cualquier sitio. Entonces, nos interesa entrar en la guerra lo más tarde posible. Que de hecho, creo que ya ha empezado en sí, ¿no? Sí, está en la guerra defensiva. Ya está hallada la segunda guerra mundial. Y está la tensión mundial al 100%. Que ni siquiera está... Digo al 99%, que ni siquiera está al 100%, ¿no? O sea, por los antitanques. Ya que en este momento está bastante basado en la guerra en el tema de infantería. Más que en artillería o... Vamos a intentar atacar ahí. Más que en artillería o en otra cosa. Vale, aquí creo que les vamos a poder hacer la bolsa. Y les echaremos. Entonces, me temo que no va a acabar la guerra en este capítulo. A mí se colgará un poquito. Igual eso sí que es posible. Porque creo que me va a dar tiempo. Vale, y les vamos a cerrar. Y ahora el tema es que tú vayas avanzando por aquí, tú por aquí. Y vosotros vengáis aquí. Por supuesto que estos que están haciendo el cerco aguanten. Ahí estamos. Perfecto. Espera a que lleguen estas unidades. 40% de atribución. Cuidado, eh. Vale, fortificar Persia lo tenemos. Que esto nos da un montón de fuertes. Ostras, un... Uno extra de investigación. Vamos a pillarlo, por supuesto. Parece que todavía no tenemos las unidades necesarias para... Digo, bueno, no tenemos las unidades necesarias para... Hacer otro tipo de... Eventos de momento. Pero aquí no están aguantando muy bien, eh. El ataque. Ahí, vale. Ahí lo están conquistando. Perfecto. Llegan estos de aquí arriba. Un día. Vale. Y estos se están moviendo, sí. El reich alemán reclama a Memel, vale. Se van a moerlos aquí arriba también. Vayan que lleguen estos. Empezamos a atacar esta provincia de aquí. Vale. Vamos allá. Ya es cuestión de que vayan llegando el resto de tropas. Que aguantan, más o menos, vale. Estamos cerca de la meca, de todos modos. Es curioso que tengamos nosotros la meca. Aquí parece que no estamos yendo muy bien. Así que con un poquito de ayuda pueden ganar esa batalla. Estas batallas o no? Así no van tan sobradas. Hasanib Ibn Yusuf. Hombre, pues aún no están plantando cara a los... La gente de Arabia Saudí, eh. Yo pensaba que iba a ser un paseo. De hecho, al principio lo ha sido. Hemos tomado muchísimas provincias rápidamente. Aquí tenemos tropas abandonadas. Que parece que se han retirado de alguna batalla. Eh, tú... Médete aquí. No. Vale. Se van a ganar rápido. Estos ya se mueven. Vale. Parece que les vamos a aplastar esas tropas que tienen por ahí. Ya tenemos 23 divisiones. Perfecto. Tenemos casi 24. Habrá que ascender este hombre a general. Si se dé el caso. Y lo que pasa es que estamos bastante descubiertos. Habrá que reconfigurar el ejército, probablemente. Vamos a intentar mandar este soldado al sur. Este soldado, digo. Acostumbrado al Europa, pero ya sabéis que no son soldados. Mira, todo esto que está así libre. Vamos a intentar pillarlo. ¿Esto qué es? Mira, tenemos unidades sin battle plans. ¿Qué ha pasado aquí? Me han tomado una provincia, me temo. Bueno, pues vamos a ir dejándolo por aquí. No hemos podido terminar la guerra con Arabia Saudí. Pero creo que es un capítulo bastante interesante. Vamos a recuperar la serie. Que es importante. Empieza a coger nuestro imperio. Un nombre más bonito. Y quizá sería interesante de cada entrar en la guerra mundial. Dejar una especie de bloque por aquí que aguante. Conquistar todo el rato británico. Algo así, ¿no? Y avanzar hasta China. Con ayuda de Japón, etc. Podría estar bien. Algo así. Y tomar todo en China, etc. Pero bueno, lo vamos a ir viendo. Por cierto, aquí hay una batalla del Reino Unido contra los italianos, por lo visto. De momento nos interesa no inmiscuirnos en la guerra. Pero bueno, ya sabéis que estoy abierto a todo tipo de consejos. Sin más que hablar. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Tenéis los enlaces al juego más barato y a las redes sociales en la descripción. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.